Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazos indios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Debo saber si en verdad en algún lado estás En verdad en algún lado estás Soy una canción Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón, sin Dios, dame un lugar Eres de modo continuo, casi real Puedo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Solo el amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!